A pesar de que se diga o se haga, la comida chatarra sigue presente en las escuelas de todos los niveles, pero esto, considera un profesor, se debe a que existe la costumbre muy arraigada y sobre todo, que por lo general, este tipo de productos son más económicos que la comida sana. Así lo reconoció el profesor Victoriano T. López. Dijo, la presencia e ingesta de la comida chatarra en las escuelas se debe a factores culturales, pero también a factores económicos. Considerado que para cambiar esta realidad, es imperativo actuar en común a autoridades docentes y principalmente padres de familia. Es un poco difícil porque la cuestión económica como que nos permite comprar estas cosas más baratas. Yo creo que se debe hacer reuniones con los padres de familia para concientizarlos, explicarles el problema que va creando este tipo de alimentación. Puntualizó, en las escuelas, los profesores deben llamar a los vendedores que concurren o a los concesionarios en las tienditas escolares para que sustituyan los productos chatarra por alimentos naturales nutritivos, pero sobre todo, los padres deben entender la importancia de promover una alimentación sana entre los hijos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!